Oye En mis noches de angustia te anhelo Te anhelo, te anhelo Y tu cariño no me quieres negar Y yo te quiero Sí, mira Quiero vivir Y por eso te quiero decir ¿Cómo? No me abandones sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, sin ti, sin ti Qué bueno que lo digo Digo que bueno porque estoy Aprovocando decirte lo que es yo No me dejes solo Ya no puedo dormir Ya no puedo comer No puedo ser feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! 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 Yo sin ti, de ti no me voy Yo sin ti, yo no puedo vivir Yo sin ti, yo no puedo estar solito Yo sin ti, porque tú eres todo para vivir Para vivir, mamita linda Mira que me siento infeliz Yo sin ti, feliz, feliz, feliz Como una lombriz ¡Eh! No puedo vivir